De la fan no queda sino el cansancio, ahí tenemos a J.P. Hernández en la leonera del Congreso de la República, porque eso es una leonera, es impresionante cómo son esos debates y cómo cada uno alza más la voz que el otro. Vamos a escucharlo y por supuesto aquí está dando una grave denuncia y vamos a estar pendientes de lo que pasa con esto. Hay un refrán que dice que de la fan no queda sino el cansancio, pero resulta que de la fan muchas veces puede quedar algo más que el cansancio, pueden quedar graves consecuencias como investigaciones y posibles sanciones. Aquí acaban de leer un documento de las comisiones de ética de Senado y Cámara afirmando que el presidente de la comisión de ética del Senado, quien les habla, y la presidente de la comisión de ética de la Cámara, la honorable representante Ingrid Aguirre, han emitido un concepto para que aquí en la plenaria de la Cámara se le pueda dar un manejo a las recusaciones. Pues quiero decirles que a pesar de que este documento que yo tengo en mis manos y que no lo voy a soltar, tenga el nombre del presidente de la comisión de ética y de la presidente de la comisión de ética de Cámara, no está autorizado por nosotros y no es legal. Y aquí la mesa directiva pudo estar incurriendo en tres delitos, falsedad de documento público, usurpación de funciones y suplantación. Hoy mismo mi equipo enviará esto a la Fiscalía y a la Corte Suprema de Justicia para que investiguen y quizás la carrerita que tienen con esta reforma les salga bien cara. Muchas gracias. Gracias.